El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga ha planificado un refuerzo de profesionales en su servicio de urgencias para mejorar la respuesta a las necesidades asistenciales que puedan surgir durante los días de feria. Este centro sanitario, que se encuentra próximo al recinto ferial de Cortijo de Torres, registra cada año un aumento de la frecuentación en este área asistencial, donde cada año se realizan más de 160.000 atenciones. El hospital, de esta manera, ha reforzado con cuatro profesionales de enfermería y técnicos de cuidados de enfermería los turnos donde previsiblemente se registrará un aumento de la atención, así como cuatro médicos también en los horarios de máxima afluencia a este servicio, tomando como referencia para su organización los datos asistenciales registrados en años anteriores en el mismo periodo.